La guerra nueva, te ataco con el pico, con la escuela Con el pico, con la escuela, con la escuela Te ataco con el pico, te ataco con el pico, te ataco con la escuela Ese gallito mío, ven en cualquiera que era Con el pico, con la escuela, con la escuela Abajo, abajo